¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Pues hoy os traigo un nuevo episodio de Lulabai, continuando donde lo habíamos dejado Aquí en el río de sangre, después de haber conseguido la llave de la ala oeste Imagino que la ala oeste estará por aquí Vamos muy despacito, vamos más despacio si no corro, así que supongo que esto será la ala oeste Pero no tengo ni idea Veremos a ver si lo es o no Aunque bueno, a este ritmo no sé yo si llegaremos algún día Madre mía, más lento que el caballo del malo A ver Vamos allá A ver si llegamos Perfecto, ok, no hay nada aquí llamativo Aquí no veo nada Bueno, sí veo esto Una cosa de estas para estar mejor Un antídoto de la cordura Y no hay nada más, absolutamente Ok, then Supongo que entonces tendré que A ver qué lagazos me pegan a veces, no sé por qué Si no tengo nada abierto Supongo que entonces tendré que volver al principio, no Ah, donde estaba el monstruito quizás, no Imagino, vaya, por lo menos Ok Vamos allá Imagino que lo del antídoto, el antídoto de la cordura debe ser importante Para el tema de Pues de encontrarse mejor, no De no transformarse Además le decía que cada vez iba más rápido, no El tío No sé porque a veces de repente se para el muñeco No entiendo por qué O sea, no No lo veo, entiendo, entiendo Pero bueno Yo qué sé Se le irá la pinza Vamos a ver Imagino que es por aquí Pero no lo tengo nada claro Porque no recuerdo qué habitación estaba cerrada con llave La verdad Ok, hay una cosa para guardar Voy a guardar por si acaso Ahora, después de haber conseguido eso No vaya a ser que luego tenga que Volver a hacerme todo el camino ¿Veis? Es que es como eso O sea, de repente se queda quieto el muñeco Me imaginaba Ok, hay que correr Porque abrirá la puerta Ok, les go, les go, les go No perdamos tiempo Es a ratos A ratos se para La niña No sé por qué Ok, imagino que entonces El ala oeste será La habitación Es verdad que había una habitación cerrada Por aquí a la izquierda del todo Imagino que eso será el ala oeste ¿Ese tío al final no ha conseguido salir? Ok, ya es lo que ha pasado ¿Veis? No sé por qué pasa eso Es como una especie de De lagazo En el juego Se bajan los FPS Y se ha tomado por culo No sé En principio no es No tengo nada abierto O sea que no debería dar problemas Pero bueno, quizás No sé Hago un bug en el juego O yo que sé Espero que no se produzca Muy a menudo A ver, ¿qué hay aquí? Nada Ok Efectivamente era por aquí Porque se ha abierto La puerta Automáticamente O sea que era definitivamente Por aquí Aquí no hay nada Ok, pues let's go Ok, ahora sí se ha parado Me ha parecido escuchar algo Ok, el tío este Abriendo la puerta ¿Va a echar a correr o qué? Imagino que el que tiene que correr Soy yo por si acaso Así que no vamos a perder el tiempo No vamos a perder Ni un solo segundo Simplemente por si las moscas Aquí no hay nada Así que sigo corriendo Por si acaso La bestia quizás sea esa Vamos a guardar rápido Antes de Brunilda Estoy muy cansada Francamente No creo que pueda salir de aquí What the fuck What the fuck No te rindas Levántate ¿Lo está diciendo la gatita? ¿De quién es esa voz? Soy yo, Kira Brunilda ¿Estás hablando? Estoy atrapada aquí Desde hace siglos Pero al no ser un ser humano La maldición nunca ha hecho mella en mí Anda, tú qué cosas Escúchame, Kira Está realmente muy cerca de conseguirlo Yo te abriré la puerta a la necrópolis Y tú tendrás que conseguir la llave para salir No creo que pueda Estoy exhausta Con mi ayuda y tu entereza Lograremos escapar de esta maldición eterna Vamos Ok Tienes razón No puedo rendirme Seremos los primeros en salir de aquí Bien dicho Cuando estéis listas para ir a la necrópolis Vuelva hasta la casa de Eve ¿De acuerdo? Está bien Ok No sé qué es eso de la casa de Eve ¿Quieres guardar los puestos de ojos? Sí, por favor Imagino que Tendré que activar esto Para continuar Se me ha quedado Coño, no me puedo mover Ah, ok Que tenía que darle al espacio Perdonar, gente Se me ha cambiado el color del pelo O era así todo el rato Igual es por la luz Que no lo veía yo Ok, nota A ver, vamos a ver qué dice Todo está conectado Cuesta creer Pero bajo estas colinas y casas Hay toda una red de cuevas y cavernas Que comunican unas con otras Pero no me atrevo a bajar A otra gruta de esas He oído jadeos Y extrañas respiraciones No quiero saber qué puede ser Pero seguro que es peligroso Imagino que sea el bicho ese Imagino, por lo menos Vamos a hablar con Brunilda Vamos No nos sobra el tiempo Ok Entonces si estabas lista Un barril Quizás contenga algo Siempre dice eso Pero nunca lo abre Ya no hay nada Ok No tengo ni idea De dónde estoy Sé que esto es el principio Pero no recuerdo exactamente Esto es el laberinto De los libros Efectivamente Pero no sé Dónde está Dónde está la famosa Casa de Eve No sé dónde está eso Como no sea aquí Pero me extraña No sé con claridad Quizás el mapa No sé El mapa de la maldición Estoy en el laberinto de libros No, no estás en el laberinto de libros Porque ya te lo has pasado Quizás sea yendo hacia abajo No tengo ni idea La verdad Los espejos Ya no tienen Cosas raras dentro Monstruitos Ni nada O sea que Eso está bien Quizás tenga que volver Todo el camino para atrás La verdad es que no lo sé No tengo ni idea Estoy probando Pero me extraña Que tenga que volver Tan tan para atrás No, esto Estos son las cavernas Ya, o sea que Dudo que tenga que venir Hacia aquí Pues No sé dónde tengo que ir Ahora mismo La casa de Eve No recuerdo Quién era Eve En ningún momento Recuerdo haber Oído ese nombre La verdad Quizás es que Esté despistado Que puede ser Igual era alguno De los bosses Pero no sé Qué boss era La verdad Supongo que tendré Que hacerme El recorrido Ahí ya está Vamos a ir por aquí Por ejemplo Y a ver Qué encontramos Vale Este Un cadáver Esto ya Ya no sé Esto quizás sea aquí No sé No lo sé No lo sé Sé que esto es una habitación Ah, pues no Es un baño Ah, es el baño Ensangrentado Este Un cadáver Metido en la bañera Un suicidio Pensé que me iba a saltar El cadáver o algo Pero no Ah, pues igual estaba En el otro ala Dónde estaba la habitación No tengo ni idea La verdad Pero tendré que probar Tampoco es que me quede Mucha alternativa Realmente Hmm Que esto es El laberinto de los libros Seguro Esto es por donde Acabo de venir Es donde está Brunilda Vamos No nos sobra el tiempo Si no Si eso Si ya sé que no nos sobra el tiempo Pero el caso Esto lo he leído ¿No? Que decía Si lo de Lo de las cadernas Y todo esto Tengo que ir a la casa de Eve Pero no sé No sé dónde Dónde está la casa de Eve La supuesta casa de Eve Quizás sí que era por el agujero Por el que me he metido O sea Por las Cosas Las cadernas No he visto ninguna otra salida O sea Realmente más que volver hacia atrás Realmente no tengo ningún Porque el laberinto de los libros Dudo que sea El sitio donde tengo que ir Así que la única opción que veo Es realmente meterme ahí dentro Ok, bueno pues Vamos allá entonces, ¿no? Supongo al menos Si nos equivocamos Pues cortaré el vídeo Y continuaré cuando Cuando solucione el asunto Haré este vídeo Eso sí un poquitín más largo Ya que estoy Echando más tiempo Lo que es dar vueltas y eso Haré 20 minutos En vez de 15 Y así pues Compensamos, ¿no gente? Quiero guardarte por eso Sí, siempre Por favor Gracias Ok Imagino que es por aquí No veo otra Otra alternativa Así que Let's go La casa de Yves Es que no recuerdo En absoluto Ni quién es Yves Ni dónde está esa casa Supuestamente Quizás sea simplemente Por lo que os digo ¿No? Como va pasando Bastante tiempo Entre una cosa y otra Pues que se me vaya Yendo la pinza Y Y no lo recuerdo De coño Un antídoto Eso siempre viene bien Antídoto de la cordura Realmente es que No sé siquiera Si he pasado por aquí o no No lo tengo nada claro Supongo que sí Pero realmente No lo recuerdo O sea que No es más que una mera suposición Ok Hay una carta aquí Vamos a leerla Ya no hay vuelta atrás Desde el momento en que Puse los pies en esa casa Me he condenado a mí mismo A pesar de que llevo poco tiempo Y ya siento como poco a poco Mi cuerpo está cambiando Acabarán contigo Conmigo si antes no lo haces Sea lo que sea Que se cuide mi terreno Yo creo que esto sí que lo había leído Nicolás Herrero Yo creo Yo también tengo la sensación De que algo se mueve dentro de mí Yo creo que esto ya lo había leído Pero no estoy seguro Al 100% No veo nada Por aquí Que puedo utilizar Así que no Debe ser por aquí Voy a probar otro sitio Realmente no he visto ninguna puerta Ni ninguna historia Como no sea por aquí Igual es por aquí A ver No, que sí Hay una cuerda Bueno Pues esperemos Que esta sea la casa de Eve Esperemos Este sonido no lo recuerdo Así que Sí, mirad Brunilda está ahí O sea que estoy yendo En buena dirección Hay algo interesante por aquí Que puedo coger Tocar No parece Ok Vamos a hablar con Brunilda La puerta está abierta Puedes pasar Ok Let's go Un nuevo sitio Va a guardar ¿Quieres guardar tus progresos? Por supuesto Siempre Lo guarda en el 1 Porque imagino Que no voy a tener En ningún momento Que volver tan atrás Ok Aquí sí que hemos estado Seguro Seguro, segurísimo Vamos a ver Que pone esta nota Que seguro que hemos leído Finalmente lo están consiguiendo Están pudiendo conmigo Pudiendo conmigo Cada vez me siento Más ligado a la casa Lo peor es que cada segundo Que pasa más Me hago la idea De que no saldré de aquí Al menos me alegra Haber llegado tan lejos Si alguien lee esto Significa que yo O sea que alguien Ha llegado realmente Hasta donde he llegado yo No recuerdo entonces Igual no la he leído Porque no recuerdo ¿Recuerdas la única puerta Por la que no pudiste pasar antes? Dos pensivos Esta puerta conduce A la gran necrópolis Brunilda No sé dónde está esa puerta Pero ok Supongo que tendré que ir allí No veo mucha más alternativa Será yendo por aquí Pero la verdad es que No tengo ni idea Tengo pero ni idea De dónde está ¿Será esta quizás? Podría ser ¿no? Podría ser que fuera esa Tampoco me he fijado bien En lo que es la imagen Pues voy a guardar Ya que hay un coso Para guardar aquí Así no me alejo demasiado Del sitio Ahí vamos Imagino que estamos Muy cerquita del final Si no Si no me he llegado casi al final Estaremos muy muy cerca ¿Era esta la puerta realmente? No, esto era el baño O sea que no puede ser Aquí es por dentro del bicho Y mato a Marth O sea que este no puede ser La puerta a la que se refería Y esta tampoco No tengo que entrar más aquí Además lo dice Hmm No recuerdo Dónde está esta puerta Quizás aquí Quizás sea esta Podría ser Si Debe ser esta puerta Claramente Una estatua De un demonio Todos son estatuas De un demonio Por lo que veo Volvemos con Lo de que no pueda moverme Has encontrado Una caja de baterías Bueno No la necesitaba Para nada Pero si Lo de la salud Siempre viene bien Aunque esté a tope Pero me dan más salud Todavía Fijaros Cinco de salud Que tengo Que imagino que seguro Que me hacen falta Pero Un sarcófago Un sarcófago Sarcófagos Por todas partes ¿Qué será? ¿La gran abeja Lo que nos vamos a encontrar? ¿O será el El Penúltimo monstruo? No lo sé ¿Se está moviendo sola? Oh no, no, no Por el momento Pensé que se movía sola ¿Qué has guardado Tus progresos? Siempre Voy a guardar aquí Estamos a tope de vida A tope de todo Una tumba Tiene un nombre extraño Escrito Vale Pero no me dices Que nombre es Tiene otro nombre Vale Ok No me va a decir nada Y por aquí Tampoco hay nada interesante ¿Verdad? Ok Pues Entremos en nuestro destino Tras esta puerta Sería el final de tu viaje ¿Estás dispuesta A luchar por tu supervivencia? Es el momento El camino se ha abierto Comienza Tu canción de cuna Ah Lulabai Este es el El título del nombre El título del juego Es Lulabai Ok Los frascos de la cordura Te harán ganar tiempo Para que puedas llegar Hasta el final Tienes Joder No me di cuenta Tienes 30 minutos Antes de perder Definitivamente tu alma Ok Has encontrado una pila Ok Vamos a ver Que hay por ahí Tengo 30 minutos Más que de sobra ¿No? Una tumba y un botón Ok No hay nada 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 Vamos a ver Que dice de esto Porque yo diría algo Quizás no Esté perdiendo el tiempo Revisando Pero merece la pena Eh Ok Este se puede mover Por lo que veo Ya no lo puedo mover más Así que supongo que Solo lo puedo mover una vez No hay nada ¿Esto estaba aquí antes? Supongo que sí Pero no lo recuerdo Nada Pues acaso voy a revisarlos todos Que no me cuesta nada Uy no Eso no he revisado Espera a ver No vaya a ser Que no hay nada Y no hay nada Vale Esto no lo puedo hacer Nada más aquí Eh Creo que estas fichas Simbolizan algo A ver No dice nada más Ok Es un ajedrez Y eso es como Como un círculo Y una línea No sé Ok Ha abierto la puerta O sea que perfecto A ver Eh Eh ¿Cuántas piezas de ajedrez? Ok Eso se está moviendo O sea que no No sé yo Lo bueno que será eso ¿Cuántas piezas de ajedrez? Coño Estate quieto Un acertijo Vale Las siete claves De la canción de cuna Conozco De buscarte Y encontrarte Estancado Fuera de escena Pues esto es importante Imposible tú Esto es lo del principio ¿Os acordáis? Que había que Que sabérselo En plan que ponía Cosas que estaban Medio escritas Conozco El dolor Ok No acerté Se ha bloqueado Está bloqueado O sea que ya no la puedo entrar Pues nada gente Entonces lo voy a dejar aquí Y continuaré en el siguiente Lo repetiré Eh Buscaré Me veré Los vídeos anteriores O creo que lo tengo apuntado De hecho Con todas las cosas Que había Que había dicho Que había encontrado En las notas Eh Intentaré descubrir exactamente Qué es lo que hay que poner En la puerta Para poder desbloquearlo Y acceder al final Definitivo Espero que os haya gustado Este episodio De Lula Y nos vemos en el siguiente Que ya queda muy muy poco Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales